Por fin la fiscalía le echa mano al coronel Mariñez, pero hay dos hechos en concreto que pudieron apresurar esa acción y eso lo vamos a revelar a continuación en este capítulo. Pero también y más que una ñapa, vamos a responder una pregunta concreta. ¿Cuál es el truquito de las AFP para quedarse con nuestro dinero? Este fin de semana todo el equipo de Impolíticamente Correctos se va de viaje turismo interno a una playa de República Dominicana que aún estamos, digamos, tratando de elegir, pero de que nos vamos, nos vamos y lo haremos a través de Viaja Tours. Tú también, si tienes, digamos, ahora que se está abriendo el país y el resto del mundo, como ese apetito de darte ese deseo que quedó, digamos, inconcluso justo antes de la crisis sanitaria, puedes hacerlo a través de Viaja Tours. Contáctalos, son expertos en decirte, o más bien, cómo hacer que tú la pases bien cuando te vas fuera del país por un asunto de turismo o hacerlo también de manera interna. Viaja Tours dejó los teléfonos en pantalla, ahora mismo también sus contactos en redes sociales porque, además del tema del turismo externo o interno, hay otras tantas cosas que Viaja Tours pueda hacer por ti para que tú la pases muy bien. Lo de Mariñez era un asunto de tiempo. Mucha gente temía que esto se quedara así porque Mariñez se decía que era, digamos, gran amigo de una fiscal en Villa Altagracia y que eso había hecho posible que en otras ocasiones, en otros hechos quizás no tan delicado como este, pero sí hechos que te comprometen, pues Mariñez logró evadir la justicia sobre la base de esa relación con dicha fiscal. Ahora, nosotros planteamos categóricamente cuando se propagó ese rumor de que no había manera humana en la cual en esta ocasión el coronel Mariñez se sustraiga a los hechos porque se había dado un error de cálculo tan grande que la trascendencia traspasó incluso República Dominicana con reportajes que se hicieron en Telemundo, en CNN, sobre la forma tan trágica en la cual Elisa Muñoz y Joel Díaz, jóvenes, una pareja de recién casados evangélicos, pues vieron sus vidas comprometidas en Villa Altagracia. No había forma porque tratar de salvar a Mariñez en esta ocasión significaba que esa fiscal tenía que arriesgar su pellejo. Tenía que darlo todo y aquello hubiese sido algo contra natura. Yo te ayudo a ti, tú eres mi amigo, siempre y cuando yo no sienta que mi estabilidad social e incluso mi integridad física y mi reputación no se vean comprometidas. Pero en este caso, todo aquello estaba comprometido. La parte física, porque es posible que del otro lado, uno no lo sabe, alguien queriendo buscar venganza, pues ya usted sabe, quizás queriendo disponer de la justicia en sus manos. Pero en el aspecto de la reputación, nada más fácil hoy día, dado el fenómeno de la hiperconectividad que propagaron hecho para aniquilar de manera instantánea y en tiempo real la reputación de alguien. Es decir, que esa fiscal, en dado caso que así fuese, no tenía más remedio que echar hacia adelante con el caso. Y Mariñez lo sabía. Hay un caso puntual del pasado reciente que compromete a Mariñez y que también trascendió las fronteras de República Dominicana con un joven de unos treinta y pico de años que acusó al coronel Mariñez de haber también despachado lamentablemente a su hermano al otro mundo. Hizo unas cuantas manifestaciones pacíficas en Villa Altagracia exigiendo justicia. Lo único que recibió a cambio, según cuenta él, desde Francia asilado, a donde huyó para salvar su vida, dice que Mariñez le envió un cabo a darle el mensaje de que si él seguía fastidiando con eso, el próximo en seguir a su hermano iba a ser él. Ante lo cual, este joven de nombre Alberto Carmona y su hermano, por cierto, era Ramón Carmona. El nombre, el apellido Carmona me suena por el de un camarógrafo dominicano muy famoso con el cual Alvarito Arbelo solía relajar mucho en la Z101. Pero bueno, entonces este joven Alberto se asila en Francia y allí da a conocer el caso de Mariñez. Oigan, señores, el caso de Mariñez era conocido ya fuera de República Dominicana, en Francia, en una corte que tramitaba el tema de los derechos humanos en donde Alberto Carmona fue a asilarse, ¿no? Procurando proteger su integridad física. No duden ustedes que luego de que explotase este nuevo caso, desde Francia se haya dado algún tipo de comunicación con las autoridades dominicanas y que esto a su vez sirviese de presión para apresurar el apresamiento de Mariñez. Aunque ojo, ojo con algo, este apresamiento sería solamente una medida de coerción mientras se da el proceso de juicio. Es decir, que aún no se puede cantar justicia o más bien no se puede cantar victoria en aras de entender que al final del camino se conseguirá justicia porque estamos apenas iniciando con esto con una medida de coerción porque la fiscal de Villa Altagracia, Fátima Sánchez, dice que ha encontrado indicios que involucran directamente al coronel Mariñez con la tragedia de Villa Altagracia. Pero esto, oigan, pone de manifiesto que la versión de la pasola no es cierta. No es que nosotros lo hayamos creído, no, no, no. Sino que ahora con el apresamiento de Mariñez y con lo que dice la fiscal, pues ya esa versión se cae de manera definitiva. Y esto es lamentable para el actual director de la policía. No, porque nadie lo creyó y ahora con lo que dice la fiscal, mucho menos porque viene a darle la razón a todo aquel que dudó de esa versión desde el primer instante. Porque no es verdad que Mariñez iba a hacer todo aquello, toda aquella parafernalia por una bendita pasola. Y menos aún cuando él dice que después de recibir la información y dar la orden de detener un vehículo blanco y que la comunicación se cortó y que cuando volvió ya estaba el hecho consumado. Es una versión muy incluso hasta poco creativa. Y esto nos lleva a la conclusión de que quienes protegían a Mariñez en la policía se vieron obligados a soltarlo en banda por el peso, el cúmulo de los hechos. Es decir, que quizás las andanzas de este coronel hayan llegado en efecto al fin de sus días. Como ustedes sabrán, el aroma, la textura, el sabor de mi café está siempre presente desde que lo probamos la primera vez. Miren esta taza hasta el fondo. Queda un ching ahí todavía. No, ya este está frío. Yo no sé ustedes, pero a mí me es muy difícil marcharle al café frío. Prefiero volver a hacer un poco calentado tampoco. Prefiero volver a hacer y tomarme en horas de la mañana una segunda taza de mi café. Un proyecto que se expande desde República Dominicana al resto, al resto de Estados Unidos. Otras personas allí lo han probado y quiero que tú también abotes esta experiencia. Llama o textea al número que está en pantalla ahora mismo para que de la forma más grata te hagan conocer mi café, su sabor en cuatro presentaciones y la normal. Está avellana, caramelo, vainilla y chocolate. Hay un bache, como se dice, en el tema de las AFP y el dinero que se maneja. Y aquí me hago eco de un comentario que me hizo una, digamos, un fan de la plataforma Impolíticamente Correcto. Cuando plantea que si tú tienes, por ejemplo, desde los treinta y tantos años cotizando en el sistema de pensiones y tienes cincuenta y cinco años y ya no está estar trabajando por la razón que sea y por lo tanto no has agotado las famosas trescientos sesenta cotizaciones que te habilitarían para entrar y disfrutar al sistema y disfrutar de la garantía de tu pensión. Pero el detalle está en que si tú dispones de una gran cantidad de dinero, quizás un monto pírrico para mí porque al final del día es tuyo, tú no puedes disponer de ese dinero. Es decir, el sistema te dice, tú no estás trabajando, no estás cotizando, tienes un dinero acumulado porque duraste trabajando, imaginemos algunos siete años, pero no llegaste a completar las trescientos sesenta cuotas pagadas en el sistema. Por lo tanto, tu dinero no se va a desembolsar o no o no vas más bien a disfrutar de tu pensión cuando llegues a los sesenta y tantos de años que es la es por encima de los sesenta. Si no me equivoco, es sesenta y cinco años, ¿no? Que a partir de esa edad tú comienzas a disfrutar de una pensión. Pero si tú no cotizaste o no pagaste, no se te debitaron concretamente trescientos sesenta cuotas, tú no estás habilitado para recibir esa pensión. Pero entonces te deberían entregar el dinero que tienes acumulado, cosa que no se hace. Y eso resulta algo muy desagradable. En lo particular, yo catalogo eso como un robo. Que tú me digas a mí que por no haber, digamos, porque no se te debitaron trescientos sesenta cuotas, tú no calificas para recibir tu pensión a partir de los sesenta y cinco años. Pero entonces el dinero que tengo acumulado, no deben dármelo. Pero eso no se hace, no me dan mi dinero hacia atrás. Y ahí hay una gran falla del sistema. Porque incluso ese dinero para retornársele al trabajador no debería ponersele trabas burocráticas más allá de una cédula de identidad electoral y de algún papel de la empresa para la que él trabajó. Va con su cédula y ese papel y listo ya. Que se le desembolse su dinero. Pero no. Todo un ritual. Oigan esto. Porque incluso cuando usted, digamos que califica para algún tipo de desembolso, entonces una burocracia que al final del día usted dice, no, pero me sale más cara la sal que el chivo y deja ese dinero en manos de las AFP. Cosa que de seguro es lo que ellos están buscando que usted haga. Ahora bien, yo no sé cuántos millones de pesos hay en el sistema de pensiones de República Dominicana sobre la base de gente que acumuló dinero allí y que no lo puede retirar porque no cotizó o no se le debitaron los 360 pagos para habilitarlo para que disfrute de su pensión. Y ojo con algo. Ese dinero cuando se comience a recibir a partir del año 2033 va a ser víctima de la depreciación del valor del peso dominicano. Es decir, que vamos a recibir un pago en una moneda mucho más débil en cuanto a su poder adquisitivo que el que se tiene hoy día. Para mí es más que evidente que ese sistema si quiere tener una cuota de credibilidad social necesita, oigan esto, necesita desde ya darle respuesta al hecho de que cientos, miles de dominicanos tienen dinero ahí en las AFP y las mismas le dicen que no pueden retirar o disfrutar de ese dinero porque no pagaron las 360 cuotas que exige el sistema para que usted pueda disfrutar una pensión. Hay que darle respuesta a eso. Pero quizás como la respuesta obvia es que ese dinero hay que retornar solo a la gente y tal vez el hecho de que ese dinero ya lo tenga el gobierno en sus manos radique ahí entonces la razón por la cual no se le quiere responder a ese reclamo más que justo, válido.